Como una forma de dar la bienvenida al verano, que en el hemisferio norte comienza este 21 de junio y concluirá el 22 de septiembre próximo, el buscador de Google publicó un doodle animado. En esta ocasión un ratón se encuentra leyendo en su guarida bajo tierra cuando de pronto un pájaro abre un agujero que deja entrar un rayo de sol, con lo cual el roedor sabe que es hora de usar sus gafas de sol. La compañía de Mountain View apuntó que hoy se tendrá el día más largo del año, que marca el inicio de la temporada de verano. El solsticio durará 93 días y 15 horas. El verano inicia cuando el sol alcanza su máxima declinación norte, por lo que el astro sale más pronto y se pone más tarde, aunado al fenómeno del afelio, que es cuando el sol y la tierra están más alejados entre sí. En 2017 esta temporada tendrá tres lunas llenas, el 9 de julio, 7 de agosto y 6 de septiembre, en tanto que el planeta Venus se dejará de ver al amanecer y Júpiter y Saturno al atardecer, de acuerdo con el Observatorio Astronómico Nacional, Notimex.